La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, amigos de Natividad TV que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube y nos acompañan durante este camino de preparación a la Navidad. Estamos viviendo la novena de Navidad, la misa de Aguinaldo también y estamos viviendo cada día también lo que el Evangelio nos invita a meditar, a reflexionar, a vivir en nuestra vida cristiana. Hoy de manera especial el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 nos ofrece el anuncio del ángel Gabriel a María y a nosotros nos ofrece también unas claves para seguir viviendo esta preparación al nacimiento del Salvador. Fijémonos que el primer anuncio del ángel a María es Alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Nos muestra que la disposición que luego percibimos en María, que entendemos y tomamos como ejemplo para nuestra vida cristiana de María está en la alegría y la alegría debemos entender que no es el dinero, la alegría no es el licor, la alegría ni siquiera son los regalos. Entendamos que la alegría es permanecer junto a Dios, aceptar a Dios en nuestro corazón. El hombre alegre, la mujer alegre es porque tiene a Dios en su corazón y tenemos que aprender a vivir esta alegría de la presencia de Dios en nosotros. La alegría del Evangelio es la alegría de Dios en nuestro corazón. El segundo anuncio del ángel a María es No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Y la certeza de no temer, de no tener miedo, es que vivimos la alegría de Dios, la presencia de Dios en nuestro corazón. Así que también somos invitados nosotros a no tener miedo, de seguir adelante, con la esperanza puesta en Dios, de amar a Dios y de amar a nuestros hermanos. De no temer, de no tener miedo, de dar testimonio de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y aún más certera ha de ser este testimonio de vivir la alegría de Dios cuando el ángel le ha anunciado a la Virgen María, Virgen María se ha preguntado cómo podrá suceder esto, puesto que permanezco virgen. El ángel le ha anunciado, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues bien, nosotros también somos bendecidos, guiados por el Espíritu de Dios para fortalecer nuestra vida cristiana. Este anuncio del ángel Gabriel a María nos motiva también a nosotros como bautizados a seguir viviendo la presencia de Dios en nosotros, en la alegría, sin temor de dar ese testimonio de alegría, siempre guiados por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.